hola qué tal les saluda su amigo y servidor alfredo guerrero el rápido núñez bienvenidos a leyendas costumbres y tradiciones de acámbaro una de las tradiciones más bonitas que tenía cámbaro allá por los años 40 50 y principios de los años 60 eran las carreras de caballos eran también las carreras de ciclismo y los grandes maratones que hicieron historia en esta población algunos amigos miembros de leyendas costumbres y tradiciones de acámbaro nos han pedido que les hablemos un poquito acerca de las carreras de caballos y también de las carreras atléticas y de ciclismo que se realizaban durante los festejos que se hacían por aquellos años en la pila de san juan como ustedes saben la capilla de san juan se encuentra en la esquina que conforman las calles de melchor ocampo y francisco y madero y hoy con mucho gusto nos vamos a referir a estos festejos allá por los años 40 y 50 del siglo pasado a la avenida primero de mayo de acámbaro se le conocía como la calle ancha en la calle ancha se efectuaban las famosas carreras de caballos que junto con las competencias de ciclismo alcanzaron fama nacional en la calle ancha se corrían los mejores caballos de la región y el día 24 de junio se aglomeraba la gente desde temprana hora para ver las famosas carreras de caballos recordemos que por aquellos días la calle ancha era de terracería y no contaba con ese camellón tan bonito que estamos viendo en este momento así es que en la calle ancha había mucha algarabía desde muy temprano el día 24 de junio porque toda la gente de esta población estaba esperando la llegada de los caballos que venían de otras poblaciones como moroleón salvatierra yuridia valle de santiago marabatío michoacán y a paseo el alto por mencionar solamente algunas de las poblaciones que competían también les recuerdo que por aquellos años fue cuando surgió un corrido muy famoso que se escuchó en todo el país y que muchos de ustedes posiblemente todavía lo escuchen por estos días el corrido del cual les hablo decía entre otras cosas lo siguiente arriba marabatío que a cámbaro ya perdió si no se haya competente porque se comprometió bueno para la cantada no son muy buenos pero así dice en una de sus estrofas ese corrido quizá muchos de ustedes o algunos jóvenes ya también hayan escuchado este corrido como ustedes pueden ver en este momento estamos viendo la actual avenida primero de mayo y como ustedes pueden ver las casas que hay actualmente por el lado del pinito son muchas bueno allá por los años 40 y 50 del siglo pasado las casas que había por el pinito estaban casi entre las milpas y todas sus calles eran de terracería cada casa que estaba entre la calle ancha y las vías del ferrocarril contaba con un terreno muy grande o un huerto como se le llamaba por ese entonces en donde la gente o los dueños de las viviendas sembraban por esos días maíz frijol calabaza o árboles frutales como granadas membrillos guayabas limones y nopales eran casas con extensiones muy grandes y casi todas ellas tenían su huerto porque por esos días eran pocos los habitantes que había en esta población de a cámbaro en este momento estamos a punto de llegar al sitio en donde estaba el partidero lugar en donde actualmente se ubica la esquina de la avenida primero de mayo y la calle del sabino en este lugar se aglomeraban los caballos y los jinetes que iban a participar en las carreras del 24 de junio y a lo largo de la calle ancha se ubicaban las familias para ver correr a los famosos caballos que llegaban de diferentes partes de la república hasta este lugar en donde estamos parados llegaba la calle ancha ya que de ahí en adelante hasta la hacienda de san isidro sólo había pequeños caminitos y veredas por donde los grandes ganados que había por ese entonces como eran borregos cabras o caballos salían todas las mañanas para llevarlos a pastar al bordo grande o bien a los pastizales de los ejidos de tocuaro las malayas y san isidro entre el panteón municipal y la parcela de los arbolitos había una gran cantidad de pasto que era aprovechado por los animales que transitaban por ese camino por las mañanas salían grandes ganados de animales a pastar a esos lugares entre los ganados más grandes podemos mencionar al de alfredo maravilla que siempre era acompañado por su hermano había otro ganado de gran tamaño que salía desde el arco de san jose cuyo propietario era el señor jose garcía del barrio de la soledad bajaba el ganado de don filemón por la calle omega para salir hacia la hacienda por la calle morelos o bien bajaba hasta el panteón para pasar entre el terreno de los arbolitos y el actual panteón municipal por esos días había un pastor o un bollero muy famoso como también se les llamaba tan famoso que posiblemente muchos de ustedes todavía lo recuerden el nombre de este bollero o este pastor era conocido como henry un personaje muy conocido entre los pastores o entre los bolleros y también muy conocido en acámbaro guanajuato principalmente en el barrio del pinito henry no era dueño de los animales él solamente se encargaba de cuidarlos había personas que tenían ganados de vacas de chivos o de borregos y se los encomendaban a henry para que los fuera a pastar a los ejidos antes mencionados bueno como les menciono entre el panteón y la parcela de los arbolitos que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como las arboledas precisamente porque esta parcela estaba rodeada por muchos arbolitos de los llamados eucaliptos en esta gran parcela de los arbolitos su dueño cultivaba zanahorias y jícamas en donde la misma gente la sacaba de la tierra el 24 de junio era un día de fiesta para todos los acambarenses porque llegaban caballos de diferentes estados de la república como parte de los festejos del día de san juan en todo acámbaro en esta fiesta que ya era una gran tradición había un mundo de gente y por los lados de la calle ancha ahí se aglomeraban las familias para esperar a los caballos que iban a competir y ahí se esperaban hasta que las carreras comenzaban desde el partidero en donde ya les mostramos que era la esquina de la calle del sabino y la calle ancha salían los caballos hasta llegar a la meta que estaba en la calle juan aldama lugar en donde se concentraba la mayor cantidad de personas para ver cuál de los caballos había sido el ganador porque las apuestas estaban también a la orden del día mientras tanto en la capilla de san juan la gente también se arremolinaba y se conglomeraba para ver la carrera de ciclismo los ciclistas salían desde la esquina del amadero y melchor ocampo y se iban hasta jerecuaro de ida y vuelta y participaban corredores de todas partes de la república mexicana recuerdo a dos corredores que fueron muy participativos en estas carreras como era un señor al que le apodaban el cuervo y otro también de mucha fama aquí en acámbaro al cual conocíamos todos como la carpita quizá muchos de ustedes todavía recuerden a la carpita yo nunca supe cuáles eran sus verdaderos nombres pero los conocí por ser corredores muy famosos de ciclismo aquí en acámbaro así es que estoy seguro que muchos de ustedes todavía recuerdan a estos dos corredores y si ustedes todavía recuerdan esos nombres compártanlos con nosotros para que la gente sepa quiénes fueron los mejores corredores de acámbaro en el ciclismo también había otra competencia muy interesante en el día de san juan y era la carrera atlética los atletas salían del mismo lugar de la melchor ocampo y la madero y se iban a hasta sin apecuaro de ida y vuelta era un maratón muy pesado para los corredores pero también asistían corredores de varias partes de la república mexicana esto fue lo que yo vi por allá por los años 50 y mediados de los 60 en aquellos días en donde la fiesta de san juan era muy esperada por su gran tradición por la gente de acámbaro guanajuato méxico